El peligro ronda por las calles Tendrás a la muerte aunque la disfracé Yo, yo, no te más no sé que tenemos la vida presada Desde morrito comencé a raparme pero me gustó mi vida loca y el color de mi pañuelo No se juegan los trompos mucho menos las canicas No es una clica es más que mi familia Perdóneme Diosito por no ser lo que quisiste Ando siempre loco pero nunca nunca triste Perdóneme que evita por andar siendo un desmadre Quizás el día de mañana caben todos estos males Y solo te pido que cuides a mis compas De todos los contrarios ya sabrás cuando nos toca Se terminó la infancia por tener los ojos chinos Amigo, todas mis compas no las olvido, grifo No, 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 ahí sales cambiaron los juegos por un par de bar Add- yo, no, ya te más no sé que tenemos las horas compadras El peligro ronda por las calles, detrás a la muerte aunque la dispase Yo, yo, ya te mando, sé que tenemos la vida pesada Amigos los conocí en la calle, proyecto de problemas, drogas y municipales Quiero ser pánico pero nunca se me ha dado, tanto drogando me siento confiado Así es como vivo, yo crecí entre pandillas, entre aroma de la mota y el calor de mi familia Yo no sé quién representando el lado norte, vivo mi vida loca viviendo la bien reciente Tengo miradas perdidas, no me gusta hacer deporte, salud por ir con pintas encerrados en el bote Ya, 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 ya Sé que tenemos las horas juntadas El libro ronda por las calles Que tasa la muerte aunque la distraza Yo, yo, date más Yo sé que tenemos la vida pesada Fuckin' vida Yeah Es el slider Y el perro del perro The Kings Records 2016